Mientras se acerca la fecha para la reapertura de las aulas, algunas escuelas de San Cristóbal aún no reúnen las condiciones para acoger a los alumnos y tanto padres como el personal docente temen que no estén listas a tiempo y obliguen a retrasar el inicio del año escolar. Gabriela Andújar hizo un recorrido y no tiene más. Mientras avanzan los trabajos de remozamiento en algunos planteles escolares de San Cristóbal, padres los observan con escepticismo al considerar que están contra el tiempo y no estarán aptos para acoger a sus hijos. Mira la condición que es de esta escuela también. No sé qué es lo que están haciendo porque en realidad adentro se están cayendo los pedazos. Al considerar que las clases virtuales no fueron efectivas para sus hijos de 9 y 13 años, Marianela Reyes teme ante el posible retraso de este nuevo año escolar. Los trabajadores arreglando por un lado y ellos dando la clase por el otro, porque en realidad los niños están muy atrasados. Y es que no solo se necesita condicionar la infraestructura como paredes, techos, ventanas, sino también se requiere de la adecuación o la compra del nuevo mobiliario escolar. Cuando llueve nosotros instalamos en los pasillos de 10 a 15 latas grandes que llenan tanques de agua. Los directivos aseguran que las autoridades educativas han visitado sus respectivas instalaciones, pero en algunos casos no han siquiera empezado los trabajos de remozamiento. Apoyo del ministerio y apoyo de las personas correspondientes a que esto esté en condiciones para laborar. Para acelerar los trabajos de remozamiento en las distintas escuelas de San Cristóbal, el personal educativo exige la urgente intervención del Ministerio de Educación, ya que aseguran que a este paso no estarán listas las instalaciones para recibir a los alumnos en la fecha prevista. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N. Malestar generó esta tarde entre pasajeros en el Aeropuerto Internacional de las Américas el nuevo método para llenar de manera obligatoria el formulario electrónico a través de la plataforma digital orientada por el manual e-ticket que solicita información de migración, aduanas y salud pública. Esta iniciativa que entró en funcionamiento este miércoles procura sustituir el uso del papel donde los viajeros colocaban sus datos personales. Vladimir Núñez con el reporte desde el área de la terminal. Gracias, buenas noches. La entrada en vigencia a este primero de septiembre del formulario electrónico que sustituye el manual tomó por sorpresa a usuarios de esta terminal aérea, quienes confrontaron dificultad con este requerimiento. Yo tenía tres años que no voy a venir a este país y por este problema no voy a volver. Fue la primera expresión de Romeris Baez al llegar al aeropuerto de las Américas cuando se disponía a viajar a Nueva York. Si yo no tengo teléfono tengo que usar de mi hija, no puedo usar el mío. Hay que esperar, mirar el tiempo que tenemos aquí y no nos podemos ir. Como Rosemary, otros viajeros presentaron contratiempo para colocar sus datos en el formulario electrónico. Si uno es turista que no tiene internet de República Dominicana, se hace difícil. Como mí ahora, tenía que usar el internet de un trabajador aquí para poder entrar. Las deficiencias en la difusión de la información fue otro de los factores que incidió en la indignación manifestada por los pasajeros. Hoy día me enteré, no tenía información al respecto a eso. Sin embargo, algunas de las personas que se disponían a abandonar el país valoraron la transformación del formulario requerido por migración. Me gusta más porque al menos ya saben que tú estás saliendo y que estás entrando. O sea, una preparación más rápida. Tú sabes que estamos en la tecnología y la tecnología es que mueve al mundo, o sea, la facilidad. Ante las quejas de los viajeros, las autoridades insisten en que el manual de e-ticket es sencillo y que se puede acceder desde cualquier plataforma digital. Esta iniciativa lo que busca es eliminar el uso del papel y así también ayudar a reducir la huella ambiental del proceso de viaje. Los pasajeros esperan que lo antes posible las autoridades desarrollen una campaña informativa más activa y que se mejore el suministro de Internet para evitar los contratiempos con los usuarios que por una razón u otra se vean en la necesidad de llenar el formulario electrónico desde la terminal aérea. Es la información que tenemos. Retorno contigo. Gracias, Vladimir. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo afirmó que en el país hay que construir un nuevo poder basado en la sociedad civil para exigir reivindicaciones de derechos. Miguel Seara Hatton agregó que se debe dar participación para construir un verdadero poder ciudadano con el objetivo de modificar la sociedad. Insistió que la sociedad debe jugar su rol de hacer las denuncias sobre los problemas sociales para que haya un mejor país. El gran reto es que resistan la capacidad de cooptación del Estado. Ese es el gran reto de ustedes y de la sociedad civil porque el Estado va a hacer su función. Aunque en la retórica, en la retórica esté y en la voluntad esté la no cooptación. El economista ofreció las declaraciones al participar en el diálogo futuro del voluntariado dominicano, donde también manifestó que el gobierno está empujando un paradigma de calidad de vida de la gente que rompe con el pasado y crea una nueva institucionalidad. ¿Ven esas imágenes? Porque dijo que la sociedad tenía que seguir manifestándose para exigirle así a los funcionarios del gobierno. La sequía registrada este año en el noroeste del país afecta al sector agropecuario, especialmente la crianza de ovejos y chivos, según la Asociación de Ganaderos de Mao, que pide la intervención urgente del gobierno. Los productores solicitaron además a realizar un levantamiento para determinar si algunas cañadas podrían ser aprovechadas como pequeñas represas. Esta noche nos vamos hasta el municipio de Cebicos, en la provincia de Sánchez Ramírez, donde se produce el 80% de la piña que se exporta y consume en el país. Para obtener esta fruta se realiza un proceso largo y tedioso, pero cargado de amor. Por hoy, de la mano de uno de los productores más importantes de la zona, vamos a conocer por qué es considerada la piña de mayor calidad a nivel nacional. Tu a veces vas a ir al mercado y encuentras una piña verde, si tu ves que abajo, los ojos de abajo, están madurándose solo, como pintando, tu puedes pelarla, que esa piña está súper dulce. Mi nombre es Jordi Vergé, yo me dedico a la producción de piña desde que tengo 14 años, tengo 25 años produciendo piña. Desde esta tierra, la tierra de donde es la capital nacional de la piña, de Cebicos, provincia de Sánchez Ramírez. Este es un pueblo pequeño, pero de gente que sabe hacer piña, piña con calidad. Con Chando en un motocito yo reuní mis primeros 12 mil pesos y empecé a preparar un poquito de tierra y conseguir petada con mi papá. Empezamos con unas 30 mil matas y hemos llegado en un momento hasta 6 millones y pico de plantas. Empecé con un trabajador gratuito, por cierto. Hoy día tenemos ciento y pico de empleados en la empresa completa. El proceso de producción de piña, desde el momento de siembra, la sembramos y empezamos inmediatamente a un proceso de nutrición. En ese proceso de nutrición duramos hasta unos 6 o 7 meses. Luego de 6 o 7 meses, cuando la piña está apta para ser preñada o inducida, la llevamos a la fuerza, que es la inducción, y ahí luego, cinco meses después, tenemos la fruta a mano, lista para consumir. Una piña dura un año en proceso, para tú poder cosecharla. Se convierte en parte de ti. Saber que una piña que va para una tienda, una piña que la va a consumir, una persona que tiene que llevar calidad, tiene que llevar belleza, tiene que llevar estética. Todo ese manejo, como tuve que este muchacho mío, en la finca ajena, tuve que caiga la piña de Cerone, una cosa que se llama Cerone, así. Una de las cosas que la cola se dañan y todas las cosas. Aquí no, aquí la cagamos ahí, de a poco. Y la cagamos nosotros, de a poquito, en los brazos, para llevarla al lugar de donde van los seleccionadores a seleccionar. El que se lleve una piñadeta para su casa, está llevando, primero, sacrificio, trabajo, el orgullo de un pueblo, el orgullo de una empresa, la pasión que le ponemos nosotros por tratar de mantener la mejor piña en la zona. Tal y como adelanté, fuertes lluvias se registran en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, la noche de este miércoles, debido al paso del ciclón post-tropical Ida. Meteorólogos recomiendan a la población mantenerse alerta ante posibles inundaciones y crecidas repentinas por partes de las apalaches centrales, el Atlántico Medio y el sur de Nueva York y de Nueva Inglaterra. Ida tocó tierra en Luisiana el pasado domingo como un huracán de categoría 4 y aunque se ha debilitado significativamente, desde entonces todavía ha dejado caer fuertes lluvias a través del sureste en su camino hacia el norte. Y nos cuentan desde nuestra estación Univisión 41 allá que realmente todos los equipos en la calle lloviendo a cántaros, o sea que mucho cuidado allá a todos ustedes que nos ven a través de Televisión Dominicana y también YouTube. Aquí una vaguada provocará este jueves aguaceros hacia puntos focalizados de la cordillera central y el Parque Nacional de los Haitises. Según meteorología, las temperaturas se mantendrán calurosas debido a la presencia del polvo de Sahara en la época del año y el viento cálido del sur sureste. Vámonos con la pregunta de Twitter que dice así, ¿Qué opina usted de las pruebas PCR que se harán a los profesores antes del inicio del año escolar? Dice así, Lot Salas, buenas noches Alicia, acertada la decisión de las autoridades, deben incluir en el protocolo la realización de PCR cada cierto tiempo y aleatoriamente también a los niños. Héctor Elías de la Cruz, Guzmán, eso es algo de vital importancia porque los profesores tienen muchos contactos con los niños y pueden ser propagadores del virus. Ramón Carela, buenas noches, entiendo que es prudente realizar esas pruebas a profesores para mayor seguridad. Miguel Guzmán, esas pruebas, excelente método preventivo, la apoyo. Markely Tic, 06, como maestra creo que debe hacerse cada cierto tiempo y no solo al inicio, tengo mis vacunas completas y hasta ahora no me he hecho nunca una prueba PCR ya que no he tenido ni en mi familia síntomas del virus, excelente medida. Y Leidy, no es una medida muy útil, tanto profesores como estudiantes pueden contraer COVID en cualquier momento del año escolar. Lo cierto es que los profesores tienen en sus manos un gran reto, pero un gran reto y fíjense que puede ser muy útil que estén muy atentos porque está demostrado que si usted utiliza la mascarilla, usted está protegido. Los niños que tienen menos de 12 años no se vacunan y muchos aún así de entre 12 y 18 tampoco están vacunados. Pero ustedes como profesores tienen que estar velando constantemente que tengan sus mascarillas puestas. Ustedes no solo van a darles el pan de la enseñanza en estos momentos, sino que también a imponer esos protocolos sanitarios. No van a ser los más populares, pero sí van a salvar vidas. Por eso, ustedes tienen que asegurarse que sus estudiantes en todo momento tengan esas mascarillas para que haya el contagio mínimo en las escuelas y así podamos salir adelante. No podemos caer en lo que teníamos el año pasado de nuevo, tener que cerrar las escuelas por la pandemia. Fue necesario, pero tenemos que salir adelante con este año escolar para recuperar lo que perdimos durante todo el año. Autoridades de Lawrence, Massachusetts, honran la memoria.